Ya fuimos presos de la frustración de los patrones adquiridos por la religión Víctimas del peso, del punto dinero, estamos hartos de las jaulas de la sin razón Sé que no habrá quien me pare, romperemos el dolor, seré el dueño de mis sueños Y que les pida el corazón, ni sus putas tradicionales, ni costumbres, ni patrón Seguiré mi camino, lo voy forjando yo Lo voy forjando yo Tradición no es decisión No voy a seguir la línea de vuestra educación Valorando el resultado, el número y calificación Imaginando al que es distinto, matando la creatividad Señalando los escalones, si no, no avanzarás Sé que no habrá quien me pare, romperemos el dolor, seré el dueño de mis sueños Y que les pida el corazón, ni sus putas tradicionales, ni costumbres, ni patrón Seguiré mi camino Lo voy forjando yo Lo voy forjando yo Tradición no es decisión Sé que no habrá quien me pare, romperemos el dolor, seré el dueño de mis sueños Y que les pida el corazón, ni sus putas tradicionales, ni costumbres, ni patrón Seguiré mi camino Lo voy forjando yo Tradición no es decisión